Muy buenas tardes, fantástico día. ¿Mejor que el de ayer? No, pero bueno, por lo menos estable, que es importante. Bueno, Estados Unidos mueve casi mil kilos en Bitcoin, de ese Bitcoin incautado que, bueno, no sabíamos cuándo se iban a vender, pues bueno, pues ya sabéis, plaf, los han sueltado en 60k, han dicho, de tonto tengo yo lo justito. Y bueno, pues, bien, buen momento, porque encima como estaba todo el mundo diciendo, yo quiero comprar, yo quiero comprar, yo quiero comprar, pues ahí lo han dado. Vaya si han comprado, vaya si han comprado. Ahora, pregunta del millón. ¿Puede el precio de Bitcoin volverse totalmente parabólico antes del halving? ¿Qué creéis? Pues yo creo que el precio ya está parabólico, pero bueno, no lo sé. En fin, decía Charles Maurice Telleran, diplomático y estadista franceses del siglo XVIII, morir en el XIX, a principios, que en materia de negocios no hay nada efectivo mientras no estén terminados y cerrados. Ciertamente, hasta que no cierre la vela, no muevas la pela. Que no. Esa frase es mía, ¿vale? O sea, hasta que no cierre la vela, no muevas la pela. Que no. 2024. Ya veremos hasta cuánto duro. Espero que sea mucho. En fin, vamos a ver cómo están los mercados. Os recuerdo, miembros del canal VIP y alumnos, por supuesto, tenemos webinar. Estáis invitados los del VIP si queréis y algunas personas que me han mandado por ahí que tenían algún interés. Pues bueno, ya os he enviado el link para dentro de un ratito. Vernos. Comenzamos. Bueno, pues aquí lo tenéis. Estados Unidos mueve 922 millones de Bitcoin incautado. O sea, vendido cuando alcanzó los 60.000. Y bueno, pues ahí han soltado la tela marinera. Pim pam, pim pam. Nada más que veis que ya más. Desde el gobierno de Estados Unidos. Y eso es de todos. Muy bonito. Han soltado la tela. Han dicho, vamos a hacer caja. Jesús, ya ver si han hecho caja. En fin. Bueno, importante. ¿El precio de Bitcoin podría volver a ser paralólico antes del halving? Pues bueno, pues yo creo. Vamos a ver, vamos a ver si yo es que, no sé. O no me entero o qué pasa. O sea, pero si yo me voy a diario, para mí que... Vamos a verlo en otra gráfica. No sé. Me da a mí que esta inclinación no es normal. Ahora, bueno, si para, retrocede, tal cual, vale. Te lo compro. Pero vamos a irnos a diario. Vamos a irnos a semanal, ¿vale? O sea, esta subida que tenemos desde octubre, noviembre, noviembre 23, octubre 23, ostras, bueno, no es esto exactamente, pero cuasi, 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 cuasi. Y ahora que estamos al lado de los máximos histéricos, ¿eh? Madre mía. Jesús. En fin. Entonces, yo creo que se está volviendo parabólico. Creo que desde 22 de enero, desde el retroceso de este 20% que hicimos aquí, ¿vale? El precio se ha vuelto completamente parabólico. Es ese momento. Vamos a ver si viene, bueno, pues algo como lo que vino aquí, ¿vale? Después de este movimiento también parabólico. Pero tener en cuenta que cuando se pone parabólico, parabólico de verdad, es esto, rasca a Pedrosky, semanal, ¿eh? Pero claro, para eso, para que haga algo así, lo aguante, no quiere decir que no lo podamos aguantar de donde estamos, ¿vale? Cuidado. Fijaros dónde estaba el RSI. Semanal. Y fijaros dónde tenemos el RSI semanal ahora. Evidentemente, en este momento, no teníamos ni los jugadores en el mercado, ni la ansiedad por comprar Bitcoin, ni Bitcoin era tan maravilloso como lo es ahora. Lo era más. Para mí lo era más antes que ahora. Pero bueno, sobre gustos, los colores. Importante. Lo que he dicho, hasta que no cierre la vela, no muevas la pela. Semanal. Vamos a ver cómo cierra la semana. Estamos a jueves y todavía queda un poquito. Y en diario, tres cuartas de lo mismo, ¿vale? Vamos a ver cómo narices cerramos. Importante, ¿vale? Bien. Respecto al volumen. Respecto al volumen. Porque en principio parecía que el volumen iba a caer un poco, estaba tal. Y bueno, ha caído. Todavía quedan cinco horas del día, con lo cual esperamos que suba más. Pero sigue habiendo un intercambio súper importante. Vamos al USDT Dominance, ¿vale? Zona que estábamos esperando que pudiera haber en cualquier momento un rebote. Zona del 50% de toda esta que marcamos. Y empieza a dar indicios, ¿vale? Esta cosita que se ha movido aquí es un indicio. No es un inicio de rebote, es un indicio. Ojo, ¿vale? Ha subido un 4.48. Eso es bastante. Pero todavía tiene que, bueno, tirar, ¿vale? Total del día de momento un 1.30 y el USDC un 1.63. ¿Vale? O sea que, bueno, no está nada mal. Cada uno se ha llevado un bellizquito. Está empezando a refugiarse un poquitito de dinerito en las stablecoins. Creo que es bueno. Creo que sería bastante sano por lo menos rebotar hasta la zona de resistencia. Luego ya veremos si la pasa, si no la pasa. Yo creo que aquí todavía hay que hacer bastante de tiritero. Pero tener en cuenta que un rebote de ese tipo equivaldría a un rebote de este tipo, más o menos. ¿Vale? Y estaríamos hablando de un 20%, ¿vale? Entre un 12 y un 20, ¿vale? Quizás sería un poquito más pequeño el recorrido que este. Dependiendo del tiempo que dure también, ¿vale? El RSI está muy abajo. Aquí todavía puede hacer un montón de rebotes y seguir cayendo, ¿vale? Como cayó aquí. Vamos a ver lo que decide hacer el mercado. Quizás le dé por ir a por los máximos históricos antes. De momento, de momento. Y según nuestra gráfica y según lo que vemos, la realidad. Hemos ido, hemos tocado el TP2 y de momento pues retrocedemos. Algo que era totalmente lógico, ¿vale? Cuando estábamos a mitad de camino decíamos, bueno, podemos venir y apoyarnos para ir a por el TP2. O podemos subir directamente para luego venir y apoyarnos en una zona que decidan que es un soporte. De momento, como soporte, a lo largo de todo este tramo, estos tres días se ha comprado muchísimo Bitcoin. Pero especialmente en la zona de 51 se compró mogollón. Y eso sí puede hacer de soporte durante al menos un tiempo. Claro, desde esos máximos hasta esa zona de soporte, la caída es de un 17%. Algo que podría más o menos, más o menos, coincidir con un rebote del USDT hasta la zona de resistencia otra vez, ¿vale? Más o menos. Lo tenemos en cuenta. ¿Quiere decir que se vaya a producir? No. Yo no quiero decir que se vaya a producir. Pero que hay que echarle un ojo, pantojo, no sea que se cumpla, ¿vale? Y siempre hay que tener en cuenta las dos opciones. Ahora bien, sin llegar a tanto, mi opinión es que podemos venir a la parte superior del TP1 o TP4. Este que se nos juntaron aquí y ya lo medimos en su día. Y bueno, sería la zona de 56K. ¿Vale? Si decidí hacer, puede decidir hacer ahí una zona de soporte. ¿Vale? Teniendo en cuenta también que la de 50 y no hubiera otra zona de resistencia, podría ser soporte ahora. O sea, tenemos muchas opciones de lo que puedo hacer. También se puede ir al WAN y se puede ir al carajo bastante más abajo. Pero bueno, no veo yo que sea ni momento ni el mercado esté para eso. Pero nunca se sabe. Igual que ha habido compras de pánico, porque estos son compras de pánico, puede haber también ventas de pánico, pues por cualquier cosa. A lo mejor mucha gente ha entrado y dicho, bueno, ahora que Coinbase se atasque, a mí esto no me convence. Claro, no tienen la experiencia de que cada vez que hay mucho movimiento en los exchanges, se atascan. Se atascan todos, porque las infraestructuras son muy justitas a pesar de lo que cobran. Entonces, los anchos de banda y sobre todo los que están por ahí en algunas regiones raras, pues son justos. Entonces, bueno, los que ya estamos acostumbrados ya sabemos lo que hay y si hay un meneíto. Por eso es importante hacer los deberes, chicos. Dejar las compras, dejar las ventas puestas, porque luego quieres entrar y resulta que no puedes. Bien, entonces, de momento, humilde opinión de un servidor es que la zona de soporte principal está en 51, pero podemos tener una en 56. Teniendo en cuenta que Bitcoin puede hacer lo que le dé la real gana. Bueno, dicho esto, maravilloso, ¿vale? Para mí es maravilloso. Hay que tener en cuenta una cosa que si has... Ya no digo que hayas hecho todos los deberes, ¿vale? Si has medio hecho los deberes, la parte del haul ya la tenías prácticamente comprada. Si tenías algo, pues, bueno, cualquier vuelta de estas, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero, a pesar de que lo hayas hecho medianamente, todo eso vale muchísimo más. Y la pequeña parte con la que estás tradeando, joder, te ha tenido que dar buenos resultados. Así que, enhorabuena a todos los que estáis ahí detrás. Fantástico. Bien, ¿qué pasa con el Total Market? Pues está en 2.2. Ha estado yendo un poquito más arriba. Fijaros que ha estado tocando el 2.3. Bueno, pues ha retrocedido un poco. Algo que es totalmente normal. A ver hasta dónde llegamos. La dominancia de Bitcoin es la que hoy está retrocediendo bastante. ¿En favor de quién? ¿Y en favor de qué? Pues vemos, en principio, que el dinerito se está yendo a las stablecoins. ¿Eso es bueno? Vale. Una parte sale del ecosistema. Evidentemente, siempre hay gente que recoge beneficios. Y dice, bueno, pues ya veré si en otro momento que Bitcoin está más barato, ya entro. Pero, ver que las stablecoins recogen es súper importante. El dólar, por su parte, al final ha rebotado. Pero la mañana está un poquito de al final ha rebotado al alza. Eso, pues bueno, nos hace también un pelín, un pelín de pupa. A no ser que hubiera más fuerza. Pero de momento hoy parece que no la hay. Y es lógico. Después del movimiento que ha tenido, es totalmente normal. Y las altcoins. ¿Qué pasa con las altcoins, señoras y señores? Bueno, pues algunas sufriendo más que otras. Pero bueno, Boson, TIR, ITEC, 11%. Algo normal. FIAR, un 9%. Bueno, está dentro de un retroceso que aquí se pegó una pasada tremenda. Pepe. Yo creo que es totalmente lógica y normal. Es el pequeño retroceso que está teniendo. Es más, yo diría que cualquier retroceso más potente que pueda tener Pepe en un momento dado se dedica a una oportunidad de entrada a medio plazo, ¿vale? No algo así potente. One Earth, 8%. Root, un 7,45%. Bueno, pues intenta llegar a la zona de resistencia. Bueno, pues a la de todas le toca consolidar por ahí, teniendo en cuenta que ha conquistado la zona del 50% RSI. Así que bueno, a ver qué consigue. Con permiso, evidentemente, del rey Bitcoin. Si es un 7,5. RIO, que la tenemos en cartera. Una de las grandes olvidadas, ¿vale? Porque está en un exchange aparte, la pobre. Pero a pesar de eso, a pesar de estar ahí un poquito olvidada, voy a pegarle un momento dado. Una pequeña mirada, ¿no? Porque la verdad es que miro más bien. Lo miro más bien. Bueno, me pide el código de autenticación. Paso. La última vez que la mira era un 20 y tantos por ciento de beneficio la que tenía. Así que bueno, más o menos está ahí porque está por encima de la zona. Bunk, un 6 y pico. Y Render, un 6,70. Igual, consolidando la parte alta. Cualquiera de todas estas que están ahora en resistencia consolidando zonas altas, pueden tener un retroceso en cualquier momento, ¿vale? Rune. También tenemos aquí, importante, haciendo mínimos y máximos ascendentes. Fantástico. Cuando llega a la zona de resistencia, bueno, vuelve atrás. A ver qué narices pasa. Va a depender un poquito de lo que haga Bitcoin en estos próximos días. Bueno, también tenemos aquí Ordi, un 4%. Pero bueno, está en zona muy, muy buena. Los Titan Arena, Ana, Tita. La propia Tita, un 2,83. Ya tampoco tenemos grandes pérdidas. Normal. Yo creo que debería venirse a la zona de 1,6. Y que nos tenga la oportunidad de comprarla un poquitito más. Bien, dicho esto, la parte más positiva. ¿Qué pasa con la parte más positiva? Plan de Bin, que se ha lanzado aquí un tropecientos por ciento. A pesar de, bueno, de que no sea mucho. Pero ojo, no sea mucho en comparación con lo que ha caído. Pero oye, los que han comprado abajo están llevándose ya prácticamente una burrada por cien. People también. Spell, Wasp, Cirrus, Ori y RSR. Con un 16%. Bien, está saliendo de la zona que debe de salir. Porque le estaba costando mogollón esta zona. Y esta zona. Ahora mismo, más o menos, ahí. ¿Veis? Esta zona de apoyo. Apoyo, apoyo, apoyo. Resistencia. Esta zona le estaba costando. Dios ya ayuda. Y bueno, parece que por fin, pam, la rompe. Así que bueno, bien. Matrix, Celo, Omi y Naka. Nakamoto Games. La tenemos ahí intentando romper la resistencia. ¿De qué? ¡Bum! De test de máximos aquí del vértice. Eso es fundamental. Pero yo creo que debería de intentar más tiempo consolidar. Pero bueno, si rompe, no me extrañaría. Porque esta naka va a su rollo. ¿Vale? No tiene que ver con el mercado. Esta tiene... Por eso está dentro de la cartera también. Shiba Inu. 1358. Madre mía, Perico. Qué contento está. Que está llevando a la puerta esta resistencia. Y a ver si consolida por encima. Importante que haya roto esta línea de tendencia que tenía ahí por ahí. VRA, TKO, One, Harmony. 12,60. Bien. A por el máximo. A este que teníamos aquí. Este ya lo pasó. A por este. Vamos a ver si pasamos la zona de los 0,28. Pero bueno, en 0,25 consolidar sería muy bueno. Entre 0,25 y 0,22. ¿Qué más tenemos por aquí? Rose. Bastante gente en Rose. Un 10,40. Mira, rompiendo la resistencia. Fantástico. Litecoin. 10%. A por la resistencia también. Filecoin. A ver, me decía. ¿Qué es mejor? ¿Algo de Filecoin o no sé cuál era la otra cripto que me estabas preguntando? Yo digo, las dos. No es mejor una. No es mejor la otra. ¿Vale? No tengo bastante lío hoy. Ya os contaré. Pero no es mejor una que otra. Es decir, diversifica. Divide y vencerás. Divide y vencerás. ¿Vale? Y más dos bestias que me estabas presentando. ¿Vale? Una de ellas era Filecoin. Pues ahí la tienes. KLE, Uber, Libri. Hasta los Libri. Sí, crits. Ya ganan algo. Maná Arbitrum. Otro 6. 36. Después de él está haciendo... Hice un máximo. Venga, me bajo mínimo antes como al anterior. Empiezo a hacer máximos y mínimos ascendentes. Ahora le tocaría hacer un máximo ascendente. A ver qué tal. SNX también muy bien. Un 7,5%. Está tremenda. IOTX, 7,56. Tres cuartas de lo mismo. O sea que, bueno, en general estamos muy bien. Dodge, 7,31. Al final esta mañana está subiendo un 5%. Luego ha subido un poquito más. Ahora un poquito menos. Pero están tremendas. P, tres cuartas de lo mismo. Los cortos de Bitcoin intentan otra vez. A ver si consigo algo. Y de una vez acierto con los cortos. Oye, pues yo qué quiere que te diga. En fin. Solana, 6,79. Solana ha ido a la zona ya a romper este máximo relativo que tenía antes. Ahora mismo lo está rompiendo al cierre. ¿Vale? Si cerrase así estaría rompiéndolo. O sea que muy, muy bien. 127. Siguiente objetivo. Los 147. ¿Vale? Así que, oye. Creo que tenemos un mercado que está maravillosamente bien. Solamente nos falta un retroceso de Bitcoin para curar un poquito las heridas y las gráficas. Y a partir de ahí a seguir jugando. Porque, claro, los Gala Games un 6,5% también. Hasta Cardano. Cardano sube. Cardano en zona de resistencia. Súper importante. Y la siguiente que viene. Más importante. Si cabe. Debería consolidar entre las dos líneas que tenemos aquí. 0,68 y 0,78 y medio. Vale. Estaría bastante, bastante bien. Sería genial. Así que, bueno. No me enrollo más, chicos. Tampoco hay mucho más que ver. Vamos a terminar viendo a Bitcoin. Cómo está retrocediendo en cuatro horas. La vela de cuatro horas. Esta es maravillosa. Abraza todo esto. Pues, hombre. A ver si tenemos una caída hasta los 57.3. A esta zona que está aquí. Este escaloncito. Estaría bien. Lo que pasa es que esta mecha que hay aquí. Aunque fue un momento de indecisión. De cuatro horitas. Nos indicó, oye, cosas de decir. Oye, estras. Aquí bastante dinero. Pero con esa suelta que se está haciendo por parte de Estados Unidos. Quizás diga, bueno. Vamos a parar un poquito. Respiramos. Y luego le volvemos a meter caña. En fin. Vamos a ver qué es lo que deciden. Nosotros no decidimos absolutamente nada. Porque en todo este volumen no pintamos nada. Simplemente nos ponemos en medio. Y decimos, venga. Yo cojo esto, cojo esto, cojo esto, cojo esto. Lo que nos dejan. Así que, chicos y chicas. Como digo, siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.